¿Qué tal amigos? Yo soy Walo y esta es una pequeña reseña a la palomera que sacó Cinemagic de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Esta palomera y otros promos ya se los había mostrado de hecho en un video anterior de hace como 3-4 meses de los posibles promos de esta película que llegarían a México y afortunadamente todo llegó tanto los figurines como los peluches y también esta bonita palomera. Nuevamente Cinemagic luciéndose como lo hizo con Spider-Man un nuevo universo ahora con esta palomera de cómo entrenar a tu dragón 3. Ahora voy a mostrarles un poco más a detalle de tamaño es una palomera como la de Spider-Man un nuevo universo no es muy chiquita tampoco es muy grande es una palomera de las de tamaño normal. Un detalle que me gusta mucho algo muy curioso es los ojos si le da la luz en los ojos brilla en oscuridad así como están viendo ahorita en el video es un detalle muy chido vean esta parte de atrás son las escamas se siente chistoso esta es la parte de abajo y ahora vamos a checar lo que son las alas esta palomera da la apariencia de que el dragón está abrazando una especie de caldero aquí están las garritas esta parte igual es así como rasposa como si el caldero fuera de algún material como metal o piedra algo así y por cierto vamos a estar regalando un par de estas palomeras aquí ahorita en el final del video les voy a explicar cómo se las pueden ganar vayan comprando sus boletos para las funciones de preestreno que es este domingo y para el estreno que es el me parece que el viernes primero de febrero porque en la primera dinámica sólo van a participar quienes compren boletos en Cinemagic ahora vamos a hacer la clásica comparación coleccionable con coleccionable esta es la palomera de Miles Morales y este es el termo de Peter Parker mismos también que sacó esta cadena Cinemagic hace unas cuantas semanas a un precio accesible un muy buen precio para este tipo de coleccionables que por cierto estas ya las van a poder adquirir a partir de hoy viernes 25 que subo este video por tan solo 129 pesos solamente comprando algún combo o también unas palomitas no necesariamente tienen que comprar el combo basta con que compren unas palomitas le agregan el precio del coleccionable 129 pesos y se lo van a poder llevar les voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video para que chequen que Cinemagic les queda más cercano y vayan y compren su palomera de Chimuelo porque van a ser poquitas van a acabar rápido y sobre las palomeras que vamos a regalar les voy a dejar un enlace para que vayan y vean cómo está el asunto porque vamos a regalar una palomera cortesía de Cinemagic y también otra por parte de nosotros aquí en el canal de YouTube la otra va a ser ahí en las páginas en Facebook eso es todo por el momento amigos nos vemos en el siguiente video adiós sin comentarios